Gracias Vamos con un funky, estoy harto Un, dos, tres, va Sobre un pantano este mundo progresó Todo anda mal, todo esto se arruinó Qué dura la realidad Qué fuerte, tortura, defensa Un, dos, tres, va Y nadie me empuja a mí Estoy harto de arrastrarme Y rogar por ti opinión Qué dura poderá Qué fuerte, tortura, defensa En escapar No quiero pensar Más, más, más Más, más, más Ya no me importará No preocuparme nada Más, más, más Más, más, más En ese rojo que todo Busco mi corte de mí Para ser mi dios, no sé tareas Más, 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 más Más, más, más Ya no me importará No preocuparme nada Más, 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 más Más, más, más Más, más Será cuestión De abstraerse De no importarme De borrarme No soy tan cobarde De ocuparme Si los manipuladores Del mundo entero Ya no podieron Ya nos corrieron Y no deciden Reparar todo Ahí entro yo Ahí entraré Ahí entraré Ahí entraré ¿Quién está el carajo Para poder ocupar? Hoy quien está llamando No sé dónde irá a ganar ¿Dónde me están llevando? No quiero morir En sus manos Lo decido yo No quiero pensar No quiero sufrir Más, más, más Más, más, más Por culparme mal Y ponerme la opción Más, más, más Más, más Gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!